Carta a mi madre Mamá Sé que al escuchar este mensaje Estás disfrutando del maravilloso lugar Que Dios ha dispuesto para las madrecitas como tú El cielo Quiero agradecerte una vez más Las enseñanzas que hoy son sabiduría Y que cuando joven Solo eran un taladro lastimando mi orgullo Y mi rebelde juventud No supe comprender todo lo que me enseñaste Hasta que me tocó hacer tu papel Y la verdad No lo he hecho tan bien como tú Porque tú mamá Con tu escasa preparación Lograste obtener más sabiduría Que todos los libros que tuve que estudiar En el trayecto de mi vida Mamá Tú me enseñaste Que el amor puede ser infinito Aunque quepa en un solo corazón Que se puede tenerlo todo en la simple calidez de un platillo Hecho por tus manos Que todos los caminos me son posibles Porque tú me enseñaste a caminar en ellos Que dar Y seguir dando sin esperar A ti te convirtió en millonaria de amor Que la paciencia Es un bien renovable Que solo una madre puede producir Que el equipaje liviano Nos hace más libres Que no importa lo lejos que me lleven mis sueños Siempre podré volver a casa Porque Aunque no estés ahí Tu esencia sigue presente Como perfume de amor Me enseñaste que descubrir y querer nuestras raíces No nos retiene en la tierra Al contrario Nos ayuda a llegar más alto Y que cuando el vuelo sea difícil Y sienta deseos de abandonarme y caer Tu amor llegará a mí Como un ansiado soplo de viento Debajo de mis alas Mamá Sé que al final Me esperas en el cielo infinito Para tenerme en tu regazo Escuchando de tus labios Las ansiadas palabras de amor Que hoy Que hoy quisiera escuchar Te amo hijo Y aquí está tu madre Que nunca te dejará Te extraño mamá Tu hijo Juan Corazón Te amo Y aquí está tu madre Y aquí está tu madre Gracias.